Compañero, se pega, tu sangre será semilla de lucha obrera. Se pega, amigo, el pueblo está contigo. Te declaro mi amor en las paredes. Nuestras ciudades están censadas por consignas de amor. Te quiero, Oliva, te adoro, Teresa, sin voz no puedo vivir. Y allí un corazón flechado, verde o escarlata, epitafia a adorables ladrillos. Soy precursor. Antes de que los ladrillos fueran escriturados, Julieta y Romeo no habían nacido. Escribí, te quiero, Jira, sin ti no puedo vivir. Me haces falta, muchacha. Y fui hasta la novena cuadra, hasta la undécima semana, agotando el spray, escribiendo tu hipotético nombre, como si presintieran que la noche iba a borrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!